Una mesa de operaciones improvisada Pasábamos primero la broca ¿Cuál? ¿Qué broca pasábamos? Depende del traumatólogo Con tornillos y brocas y el motor en marcha A mí eso hacerlo así queda muy bonito, pero... Para reducir una fractura en este tubo de plástico que simula la pierna rota de un paciente Si pasáis solo de 2,5 hasta los dos lados ponéis el tornillo, luego medís Maquinaria en mano, este grupo de enfermeras atiende las explicaciones del traumatólogo En quirófano ellas son, más que nunca, su mano derecha Le toca estudiar día a día las intervenciones, el tipo de enfermos que va a tener O sea, la función de la enfermería de quirófano lejos de que en una época se pensó que si la técnica lejos de pensar en eso es una enfermería completamente profesional cada vez más dedicada al cuidado del paciente en cuidarlo, en apoyarlo y aparte, claro, en colaborar con la técnica quirúrgica Unas técnicas quirúrgicas que avanzan muy rápido y que obligan a estar al día Las enfermeras somos los que recibimos y tenemos que tenerlo todo preparado tenemos que saber cómo funciona, cómo se desmonta, cómo se monta Yo empecé cuando no se hacían ni prótesis de rodilla y empezamos con las prótesis de rodilla en este hospital y te tenías que estudiar todo el instrumental luego con la endoscopia, yo la he visto nacer, antes se abría toda la cirugía Los primeros endoscopistas eran los urológos, pero luego empezaron todas las especialidades quirúrgicas Estas jornadas son muy interesantes porque hay que reciclarse Esto cambia, estas dos meses vuelves de vacaciones y todo es nuevo y entonces hay que integrarse y todo lo que sea mejorar para el paciente, pues es interesante Cuando estamos trabajando, en algunas ocasiones queda el cable de luz o el endoscopio encima del paciente o de la sábana, pues cuidado porque eso, aunque se le llame un fría, de fría nada, eso quema Los nuevos hospitales del futuro, bueno, pues con tratar la visión de tratar al paciente en su entorno domiciliario La enfermería quirúrgica, precisamente, es el core, el corazón, el motor de cualquier hospital del futuro Queremos darle visibilidad a todo lo que hace enfermería El encuentro también sirvió para invitar a las enfermeras a publicar sus trabajos en el nuevo portal que la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica ha puesto en marcha Una plataforma para difundir contenidos científicos y que hará más visible todavía el papel de la enfermera